Yo tenía mi casa 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 Tío Caimán hablaba inglés y andaba por el planeta Y poniéndole a la gente Coca-Cola o escopeta Hoy con su cola cortada, anda loco el Tío Caimán No ha parado de hacer guerras en Irak y Afganistán Y yo como soy moreno, me fascina la mamona Solo escucho Michael Jackson, aunque no entienda el idioma Tío Caimán No ha parado de hacer guerras en Irak y Afganistán Y decían los maderistas que con ella no mataban Con mi 30-30 me voy a marchar Hay cosas a las pilas de la rebelión Sin pensar que tienen mis ángeles doy Pueblos explotados de nuestra nación Gritaba Francisco Pueda cuando te hayas armonedor Ven pararte y mira aquí al frente Tú que nunca tienes miedo Con mi tienta reza me voy a marchar, a cruzar las filas de la rebelión, si mi sangre vive en mi sangre les doy, por los encontrados de nuestra nación. Ya me voy para Chihuahua, ya se va tu negro santo, si me queda alguna bala, ve a llorarme al campo santo. Con mi tienta reza me voy a marchar, a cruzar las filas de la rebelión, si mi sangre vive en mi sangre les doy, por los explotados de nuestra nación. Ya se van los mercenarios, van un viento aquí a mamá, las guerrillas nos corrieron, de una banda y otra banda. Con mi tienta reza. Me voy a marchar, a cruzar las filas de la rebelión, si mi sangre vive en mi sangre les doy, por los explotados de nuestra nación. Las estrellas con la revolución. Bueno, hay que distribuir la cuarta hoja del trébol para todo el mundo. Hay que mordisquear la manzana, pero sin fanatismo. Hay que tomar la lucha de clases como un deporte, compañero. No más problemas, que cada cual elija su presidente. Hay que prohibir los terremotos. Propongo que se jubile J. Mario. Gracias. Hay que construir para los poetas hospitales de colores. Hay que apagar la televisión en color para encender los telecolores de la visión. Propongo un calendario reajustable. Propongo un calendario reajustable. Propongo chaparrones de justicia. Y como la última palabra no la tiene nadie, vamos a inventar la primera. Bueno, este es para mí, yo creo. Propongo que se terminen los cumpleaños. Y esta es para todo el mundo. Hay que volver al portaliga, compañero. Y a los violadores de derechos humanos y a los pedófilos hay que encerrarlos en la Capilla Sixtina hasta que pidan perdón. Y se descubrieron. La mariposa estaba parada en la flor cantando El Pueblo Unido. Por eso, el nombre se impuso de inmediato. Temenis Lautoe Quilapayunia. Ahora, vuela de flor en flor y nunca para de cantar. Cambia de repertorio, pero nunca de conjunto. Algunos entomólogos están preocupados porque temen que la mariposa se cambie de país y baje por las costas de América hacia Chile. Pero la mariposa sabe que no es necesario hacer eso. Ella es mexicana y se va a quedar para siempre en México. Sabe que el futuro del Quilapayun está en sus alas y que tiene que ganar para nuestra causa a los grillos y a los canarios. Y lo está logrando. Porque se han encontrado algunos grillos con poncho negro y algunos canarios acompañándose con el charango. La mariposa es infatigable. Su objetivo secreto es Quilapayunizar el universo. ¡Aplausos! 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 Se abren las puertas del cielo para que la mariposa entre por ellas volando con alas de terciopelo. ¡Aplausos! 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 abriendo un nuevo espacio a los sentidos, con solo ansias y justicias necesarias para cumplir así los signos prometidos. Pregunto entonces por tu asombro entero, desde el momento decisivo, si tus ojos anunciaban en otro tiempo de lo posible que hoy en día es desafío. Pregunten por su aliento detenido, quienes por vida y omisión no conocieron su palabra, pues no escapa la evidencia que su vida sin tardanza reclama una presencia en el camino. Se siente, amanece, allende. Se siente, amanece, allende. Amanece, amanece, allende. La vida se ha ido haciendo más difícil, de rojo se mancharon nuestros sueños, la boca ya no encuentra su palabra, la noche envuelve el cielo y lo aprisiona, la patria va alejándose del hombre y todas las banderas que flamearon se han ido, se han ido desgarrando con el tiempo. Habría que decir que ya no estamos, cantando por las grandes alamedas, de nuevo la guitarra está llorando, de nuevo nuestro canto es una herida. Habría que afirmar valientemente que un mundo nos separa de ese mundo, y un mundo es lo que queda destruido, y un mundo por hacer es la tarea. Una media de la guitarra está llorando con el hombre y toda la príncipe muy as vectorial , sabía y amor de poesía y lucho en el poema y en la tierra y combates lucifero en la vertinia de la revolución y las estrellas y busco mi país donde los hombres se asignen el tener de la sonrisa y busquen en el mal de lo invisible la más pura razón de nuestra vida habría que decir sin más remedio que el tiempo es más profundo que la vida la luz se vuelve sombra en un instante la historia va cambiando los motivos naufraga hasta la nave más serena la muerte se despierta con su espada la rubia, miel y gris se va viviendo y el día va naciendo entre las ruinas no quiero saber y amor de poesía y lucho en el poema y en la tierra y combates lucifero en la vertinia de la revolución y las estrellas y busco mi país donde los hombres se asignen el tener de la sonrisa y despedir en el mal de lo invisible la más pura razón en esta vida la más pura razón, pura razón en esta vida si ustedes creen que todas las mujeres son muy fieles están completamente equivocados si usted cree que no, también si usted cree que al fin va a haber metro aquí en Bogotá está completamente equivocado si usted cree que no, también y si ustedes creen que Millonarios es el mejor equipo del mundo están completamente equivocados si usted cree que no, también si usted cree que valía la pena venir a este cincuentenario del Quilapayún no, 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 no están totalmente equivocados están completamente equivocados y si creen lo contrario, también cuando yo me muera enterrarme con mi guitarra bajo la arena cuando yo me muera entre los naranjos y la hierbabuena cuando yo me muera enterrarme si queréis en una veleta cuando yo me muera cuando yo me muera cuando yo me muera enterrarme con mi guitarra bajo la arena cuando yo me muera entre los naranjos y la hierbabuena después de yo me muera Cuando yo me muera, 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 cuando Cuando yo me muera, cuando yo me muera, cuando yo me muera. Cuando yo me muera, cuando yo me muera, cuando yo me muera. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño, el pobre siente su paso y lo sigue como ciego. ¡Córrele, córrele, córrela! ¡Por aquí, por allá, córrele, córrela! ¡Córrele, córrela! ¡Córrele, que te van a matar! ¡Córrele, córrele, córrela! ¡Córrele, córrele, córrele! Hijo de la rebeldía, los siguen veinte más veinte, porque regala su vida, de los que quieren dar muerte. ¡Córrele, córrele, córrela! ¡Por aquí, por aquí, por allá, córrele, 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 que te van a matar! ¡Córrele, córrele, córrela! ¡Córrele, que te van a matar! ¡Córrele, córrele, córrela! ¡Córrele, córrele, córrela! ¡Córrele, córrele, córrela! ¡Córrele, córrele, córrela! ¡Córrele, córrele, córrele, córrela! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, 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 córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Abre la muralla! ¡Cierra la muralla! ¡Al corazón del ánimo! ¡Abre la muralla el Señor! ¡Cierra la muralla! ¡Abre la muralla! ¡Abre la serpiente! ¡Cierra la muralla! ¡A preciso del ánimo! ¡Abre la muralla el Señor! A vencernos esta muralla, juntando todas las manos, Juntando todas las manos, los negros, sus manos negras, los blancos, sus blancas manos. Una muralla que vaya, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, vaya sobre el horizonte. ¡Vamos! Abre la muralla El gusano y el cien pies Cierra la muralla El corazón del amigo Abre la muralla Cierra la muralla El mundo no lleva buena Abre la muralla La gente de la serpiente Cierra la muralla El corazón del amigo Abre la muralla 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 Para darle muy fuerte A sus patas no tienen armas Y causaron tanta muerte Esta canción la hicimos Para que cayera Pinochet Cayó Pinochet Pero para que no se resuciten Esos animales Marlen me Marlen me Marlen me Marlen me Marlen me Oh yes ¡Gracias! 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 ¡Qué felicidad! Nuestros pueblos son hermanos ¡Qué barbaridad! Colombianos son hermanos Por América Latina hay que cantar Mira la batea Cómo se perea Cómo se perea El agua en la batea Mira la batea Cómo se perea Cómo se perea El agua en la batea La batea Cómo se perea Se perea La batea La batea Se perea Se perea La batea Se perea Se perea La batea La batea Se perea La batea La bandera, la bandera, la bandera. La bandera, la bandera, la bandera. La bandera, la bandera. La bandera, la bandera. Se movilizará desde el salán, ardiente y mineral, al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cumplirá su paso ya, anuncia el porvenir. De pie ya está, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad. De acero sol, ardiente batallor, sus manos van, llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí, junto al trabajador. Y ahora, el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 La hierba de los caminos, la prisa en los caminantes. La hierba de los caminos, la prisa en los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisa, cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisa, cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisa, cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisa, cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero, cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisa, cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisa, cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisa, cuatro tunantes de esos que tienen dinero.